Bueno y con esta última actualización de votos que entrega el CERVEL, 98,86% de las mesas escrutadas ya superamos los 13 millones de votantes. 13 millones 7 mil 841 que desglosado ahí, sumando los chilenos que votaron extranjero, todos los que votamos en territorio nacional, se expresa de esta manera para el apruebo 38,13%. Y para el rechazo que gana evidentemente con un 61,87%, esa es la última actualización con el 99,9% de las mesas escrutadas, es casi prácticamente el total de las mesas escrutadas, entonces este es el resultado total de Chile incluyendo también las mesas en el extranjero. Revisemos ahora región por región Iván. Porque ahí hay una duda, ¿ganó en alguna región el apruebo o en todas se impuso el rechazo? Vamos a ver lo que pasa en Arica y Parinacota, el 33,18% para el apruebo. El rechazo obtiene el 66,82% de los votos. Avanzamos, ahora nos vamos hasta la región de Tarapacá, 31,77% el apruebo. Muy parecido, ¿cierto? Arica y Parinacota, 68,23% para el rechazo en la región de Tarapacá. Y en la siguiente región, la región de Antofagasta, 36,82% para el apruebo, también pierde, tres regiones al hilo. Y se impone el rechazo con el 63,18% de los votos. Avanzamos hacia la región de Atacama, aquí baja un poquito, ¿cierto? El rechazo con 59,58% de los votos, pero todavía imponiéndose. Sí, claro, 40,42% para el apruebo. Avanzamos hacia el sur de nuestro país, región de Coquimbo. 40,12% para el apruebo, sigue perdiendo muy parecido a la Atacama. Exactamente, con el rechazo que obtiene 59,88% de los votos. Y aquí ya llegamos hasta la región de Valparaíso, uno de los grandes centros poblados donde se estimaba el apruebo podía tener una buena votación. Se ha quedado, sin embargo, con el 42,37% de los votos nadas. Sin duda, una de las sorpresas, 57,63% de los votos para el rechazo en la región de Valparaíso. La metropolitana, la región que concentra el 40% de los votantes de nuestro país, 44,74% para el apruebo. Aquí también se supone, de acuerdo a las encuestas, que podía tener un buen rendimiento el apruebo, cuestión que tampoco fue. No, porque miremos lo que ocurrió, el rechazo queda con el 55,26% de los votos. Se suponía que era Valparaíso y la región metropolitana, la fuerte, en el fondo el fuerte, la fortaleza del apruebo, algo que no ocurrió. Ya, región de O'Higgins, vamos hacia la zona centro-sur de nuestro país, también muy amplio margen, aquí la apruebo queda con solo el 34,48% de los votos. Y el rechazo, 65,52%. De O'Higgins al Maule, saltamos una región más para contarle que aquí la diferencia se amplía, 28,4% el apruebo. Y 71,6%, el rechazo es la primera de las comunas que hemos revisado del norte al sur, que supera el 70% para el rechazo. Lo mismo se repite acá. En el Ñuble, la región creada, región del Ñuble, 25% solamente para el apruebo, 25,74%. Y 74,26% para el rechazo. Vamos hasta el Bío Bío, aquí la diferencia también es muy grande, 30,51% para el apruebo. Y 69,49% para el rechazo. Y esto se amplía todavía más en la próxima región, tengo la impresión, claro, en la Ucanía, con el 26,31% para el apruebo. Aquí se esperaba un resultado así de contundente y se dio. 73,69% para el rechazo. Tercera región en que el rechazo supera el 70%. Los Ríos, 32,83%, ahí queda derrotado el apruebo. Y el rechazo se impone con 67,17%. De Los Ríos nos vamos hasta Los Lagos, que también muestra cifras así de contundentes. El apruebo, solo el 30,6% de los votos. Mientras que el rechazo se queda con el 69,40% de los votos. Vamos hacia el extremo sur, a la región de Aysén, 35,89% del apruebo. Y el rechazo, 64,11%. Nos queda una sola región. Que es la región de Magallanes. Y efectivamente ha perdido el apruebo en todas y cada una de las regiones de nuestro país. En esta región donde vota el presidente, 40,08% solamente para el apruebo. Bueno, esos son los resultados oficiales a esta hora cuando son las 9 de la noche con 36 minutos. Vamos, vamos, mutiémonos aquí, ¿cierto? Tenemos desplegados. Ahí está. Hemos pintado nuestro mapa de Chile de acuerdo al color, ¿cierto? El color rojo es para el rechazo, el color azul para el apruebo. Y esto demuestra lo que estábamos diciendo, Iván. Sí, ha perdido en todas y cada una de las regiones de nuestro país. Incluso en aquellas donde se esperaba, ¿no? Las encuestas todas decían que había una diferencia, más o menos de 10 puntos en favor del rechazo. Pero las mismas encuestas que dan estos 10 puntos decían que probablemente el apruebo iba a tener buen rendimiento en las regiones de Valparaíso y en la región puro británica. Cuestión que no fue. Y en Magallanes también, aquí. Sí, y en Magallanes también. Sí, con menos probabilidad. Por el hecho de que era la región del presidente Gabriel Boric. Y ahí se invirtió la tendencia. Claro, y donde además el apruebo, en el plebiscito de entrada, se había impuesto por un porcentaje mayor que el resto del país. Bueno, así ha quedado, así es contundente. Y vamos a ver algunas comunas que son relevantes. Por ejemplo, vamos a la región metropolitana, comuna de Santiago, y ahí aparece una disputa un poco más cerrada, 46,29% votó de los santiaguinos por el apruebo. Y por el rechazo, el 53,71% de los votos. A ver qué otra comuna vamos a desplegar para ver resultados a propósito de esta votación. Maipú, ya, acá hay una comuna donde el apruebo finalmente se impone. 51,15% le da el triunfo al apruebo en Maipú. Y 48,85% le da el triunfo, o sea, no el triunfo, digamos, pero pierde el rechazo, una de las comunas, la comuna más populosa de la capital. Este resultado también es bien llamativo. En La Pintana, donde hubo una intensa campaña, la alcaldesa Claudia Pizarro muy jugada, con el presidente viajando a la comuna varias veces, el apruebo obtiene solo el 46,42% de los votos. Mientras que el rechazo obtiene el 53,58% de los votos. No se esperaba que esta parte, la parte sur de Santiago, el sur poniente en general, se impusiera el apruebo. Mirá que interesante la Florida, está mitad y mitad prácticamente, pero igualmente aquí se gana por un voto. Pierde el apruebo con el 49,93% de los votos en La Florida. Y el rechazo obtiene el 50,07% de los votos. Peleado, pero igual se impone el rechazo. Seguimos revisando otras comunas de la región metropolitana. Puente Alto, esta es la primera comuna, no, ya revisamos una. La Pintana, la Pintana, no, la Pintana no, pues. La Pintana perdió el apruebo. Exactamente, pero acá se impone el apruebo, en Puente Alto. Sí, no, en Puente Alto. 50,97% para el apruebo en Puente Alto, que es la comuna más grande de todo el país. Ya, se une a Maipú, que revisábamos hace poco, ¿cierto? Que también se había, donde se había impuesto el apruebo. ¿Qué pasa en Estación Central? Gana el rechazo con el 52,39%. Y el apruebo pierde con el 47,61% en Estación Central. Revisamos más comunas de estos resultados, 99,9% de los votos ya escrutados por el CERVEL. Y así queda pintado el mapa de la región metropolitana. Ahí tiene usted, Puente Alto, Maipú, Santiago y Ñuñoa. Claro. Ahí solamente se ha impuesto dentro de la región metropolitana en todas las otras comunas. Y Macul, creo yo, que está ahí en la pintura. Pero yo creo que Macul, Macul finalmente se había impuesto también. Puente Alto, Maipú, le dan el triunfo. Y todo el sector oriente también, el sector norte de la capital, fíjate también, Quilicura, Rinca, todas esas comunas también. O sea, es un triunfo bastante contundente en todas las comunas. Esto no es una cuestión que haya sido circuncrito al sector oriente de la capital. En el distrito, ¿cómo se pensó en su momento, cierto? Por eso, seguimos mostrando los resultados. Ahí está Valparaíso, ¿cierto? Una de las comunas, una de las lugares que dio la sorpresa, sin duda, la región y la comuna, donde es un bastión del frente amplio y por eso también se esperaba que se impusiera ahí, que ganara el apruebo, algo que no ocurrió. Bastante apretado el resultado, pero finalmente el rechazo gana con 50,34%. Claro, y ahí el apruebo obtiene 49,66, bien cerquita. O sea, Temuco, por ejemplo, donde habíamos recién las manifestaciones en la plaza, muy claro el triunfo del rechazo. El apruebo tiene solo el 30,53% de los votos. Claro, yo diría que los lugares, así, después de revisar todo lo que hemos revisado, los lugares donde gana el rechazo por un porcentaje mayor es en la región de Maule, Ñuble y... La Araucanía. Y la Araucanía. Estamos revisando por comuna. Esto no es región, sino que es común. Esto es de la comuna de Temuco. De la comuna de Temuco nos vamos a la comuna de Viña del Mar, donde también se impone el rechazo con un 57,28%. Por sobre la prueba, que tiene solamente el 42,72% es en la comuna de Viña del Mar. Más comunas para ir revisando cómo fue el comportamiento, poniendo un poquito el zoom, por ejemplo, en Punta Arenas, donde estuvo el presidente Boric, donde vota el presidente Boric, en la prueba solamente logra el 40,3%. Aquí prácticamente se invirtió la votación que obtuvo el presidente en la región de su conjunto en la segunda vuelta. Exactamente. Mientras vemos también aquí en las pantallas, la pantalla dividida las celebraciones en la Serena y en Antofagasta. La comuna de Puerto Montt, ahí está, en la región de Los Lagos, ¿cierto? El rechazo se impone con el 68,49% de los votos. A prueba queda relegado al 31,51% de los votos. Estamos recorriendo distintas comunas, le está mostrando también celebraciones de los adherentes del rechazo en distintas ciudades de nuestro país, La Serena y precisamente Antofagasta, que estamos revisando ahora los resultados y que tiene el 39,24% de los votantes para la opción a prueba. Y el 60,76% de los votos, digo, para el rechazo. El norte de nuestro país, bueno, sabíamos que el sur, sobre todo la zona centro-sul iba a ser para el rechazo, el norte no estaba claro, pero ha sido, bueno, han sido todas las regiones para el rechazo. Sí, todas las regiones. Pero con bastante diferencia. Miremos Copiapó, la comuna de Copiapó, el rechazo se impone con el 60,81% de los votos. La clase 60-40, 39,19% en Copiapó. Avanzamos hacia otras comunas. Coquimbo. Bueno, estamos viendo los festejos recién en La Serena. Sí, recién. Y ahí está La Serena, ahí la imagen de La Serena. Exactamente. Y ahí tenemos el apruebo con el 41,77% de los votos pierde en Coquimbo. Y el rechazo con un 58,23% de los votos. Oye, significativa. En todas las celebraciones que hemos visto de la aprueba, mientras revisamos en Iquique, la bandera chilena, la bandera presente de todos lados. Muy protagonista. Muy protagonista. Toda la celebración. Vamos hasta Iquique. 34,46% le da el voto al apruebo. Mientras que el 65,54% le da el voto al rechazo. Recordemos que estamos con el 99,9% de los votos. Más de 13 millones de chilenos. Nos vamos hasta Rancagua, región de O'Higgins. 39,37% en Rancagua para el apruebo. Mientras que el rechazo obtiene el 60,63% de los votos. La capital regional de la región de O'Higgins. Vamos a revisar más comunas. Estamos recorriendo el país, poniendo el zoom a la votación. Y nos vamos ahora hasta Talca, donde el apruebo queda solamente con el 36,16% de los sufragios. También capital regional, ¿cierto? De la región del Maule. El rechazo se impone con 63,84%. Otra región, otra comuna más, para ver cómo se desempeñó en Valdivia. Valdivia, en la región de los ríos. Está también bien como 60,40% o con un poquito más de margen. 42,08% para el apruebo. Mientras que para el rechazo, el 57,92% de los votos. Seguimos avanzando, mirando con detalle y ahora vamos a el total. Esto es sumando los votos de los compatriotas dentro del territorio nacional y de los chilenos que votan en el extranjero. Queda compuesto de la siguiente manera. Se impone claramente el rechazo. El apruebo obtiene solo el 38,13% de los votos. Mientras que el rechazo se impone, obviamente, con el 61,87% de los votos.